Que viva Managua, que viva Managua. La ciudad de Managua es una ciudad llena de historia. Es la capital de Nicaragua, ubicada al lado del lago Zolotlán. Que viva Managua. Managua cuenta con una población de aproximadamente un millón de habitantes, siendo la ciudad más importante de este país centroamericano. Si hablamos de nosotros como turoperador, Managua era un sitio donde solo dejábamos a nuestros clientes la primera y última noche. Y se evitaba pernoctar en Managua. Hoy en día ha cambiado bastante y tenemos varios sitios de interés y que incluso los mismos clientes te piden. La arquitectura republicana complementada con la historia se convierten en uno de los principales atractivos de Managua. Por ello, expertos nos comentan los lugares más recomendados para hacer turismo en esta ciudad. En el Palacio Nacional tenemos ahí mismo también la fuente musical y nos cruzamos al Paseo Zolotlán, recorrido de la Managua en miniatura, a conocer cómo era Managua antes del terremoto del 72. O sea, son cosas que llenan incluso para la familia. Es un lugar recreacional muy interesante que antes no lo teníamos. Nosotros podemos tener la oportunidad de ir, como la familia, ir, llegar ahí. Los precios son bastante módicos y se pueden pasar una tarde muy agradable. Y para los amantes del turismo vivencial y de la naturaleza, Managua cuenta con dos lugares importantes. Tiene este Ticuantepe, que también viene siendo parte de Managua, el Chocollero, Montivelli, que es la reserva privada. Llegar súper temprano ahí, el senderismo es espectacular, ver aves por la mañana en el área del Chocollero, que tiene un acceso bastante bueno también. Los senderos están muy bien elaborados. Llegar y ver ese muro ahí con las cantidades de Chocolleros anidando en su hábitat natural. Igual en la zona del crucero, en las nubes, puedes encontrar sitios que verdaderamente te pueden un día completo, lleno de actividades y que son accesibles al bolsillo de los nicaragüenses. Entonces no tenés como chance de decir, no voy a ir porque el presupuesto no me da, sino que sí tenés actividades que puedes hacer aquí en Managua sin conducir una hora y media. Managua es una ciudad en la cual encontraremos riqueza histórica y natural. Es un destino que no podemos pasar por alto.